Me esperaba que lo hiciera en los 18 años. La noche del draft fue increíble, no me olvidaré de mi vida, porque no solo mi vida cambió, toda mi familia cambió. Su auto de preferencia es un BMW como el E8 que se compró para él y otro igual que compró para su hermano. A pesar de que el auto le costaría fácilmente 150 mil dólares, tengo la sensación de que le regalaron esos autos luego de firmar un comercial en su concesionario local. También se le vio apoyado al lado de un Range Rover y alguna vez fue visto conduciendo un modesto GMC Yukon por un valor de 50 mil dólares. Cuando no está gastando su dinero en autos, le gusta comprar tantas palomitas de maíz como sea posible. Aunque no se las comen, ya que son para los novatos del equipo. No hacen sus rutas de maíz, ¿ok? Es lo que obtuvieron. Entonces, si eres un rutas de maíz, mejor listas tus betas y haces tus rutas de maíz. O tener una mansión en Los Ángeles. De hecho, el hombre está contento donde está y le dijo a NBC Deportes. Me encanta Milwaukee. Es discreto. Puedo caminar por las calles sin que nadie me moleste. Nadie interrumpe mi conversación ni nada. Me encanta lo tranquila y calmada que es Milwaukee. Esta mentalidad significa que puede mantener una gran parte del dinero que está haciendo con los bucks y vaya que es mucho dinero. Pero en este video se sorprenderán al descubrir lo ahorrador que ha sido Janice con sus ganancias. Entre junio de 2017 y junio de 2018, Janice ganó 35 millones de dólares en sueldo y avales. Según Celebrity Network, Janice tiene un patrimonio neto de 40 millones de dólares y un salario de 25 millones por año. Y tiene un lucrativo contrato a largo plazo con Nike que puede permitirle mantener su piscina al aire libre a la temperatura adecuada incluso durante los inviernos de Milwaukee. A pesar de toda la riqueza, lo que más le importa a este hombre es la familia y se nota ya que él ha cuidado de su mamá, papá y sus hermanos, ofreciéndoles a cada uno una parte de su sueño americano. También quiero disculparme de antemano si no estoy pronunciando bien el nombre o el apellido de Janice. De hecho, él ya nos perdonó a todos declarando... ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es La Lujosa Vida de Janice Adedo Kumbo. Después del video de antes de que fueran famosos que hice en él, varios de ustedes me habían pedido que hiciera La Lujosa Vida. Y por fin, aquí está el video. Si les gustó, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. Janice Adedo Kumbo nació en Sepolia, Grecia, justo al norte de Atenas, el 8 de diciembre de 1994. Es hijo de inmigrantes nigerianos que durante años intentaron sobrevivir con trabajos ocasionales para mantener a su familia. Janice originalmente estaba decidido a convertirse en un jugador de fútbol, pero su altura y talento llamaron la atención de los entrenadores de baloncesto locales. A los 17 años, Janice ni siquiera podía botar una pelota de baloncesto. Nunca fue considerado tan alto, pero en los años siguientes, tanto su talento como su altura se transformarían en la potencia de más de 2 metros 10 que es hoy. Pueden ver el video de antes de que fueran famosos que hice en él si es que quieren saber más acerca de su vida, antes de la fama. La verdad es que es una historia bastante interesante. Por aquí les voy a dejar un link y de todas maneras, por aquí les voy a poner un pedacito de ese video. Compartía un dormitorio con sus tres hermanos. La familia a menudo luchaba por pagar su alquiler. Una vez fueron desalojados y se mudaban de apartamentos regularmente para quedarse al precio de alquiler más bajo posible. A diferencia de muchos inmigrantes en la ciudad, la familia Adedocumbo afirma que nunca fueron víctimas de racismo. Sus vecinos incluso los ayudaron en tiempos difíciles. Un vecino, Dimitris Matsaga, le dio a Janice ropa que a él ya no le quedaba y una cafetería local les ofrecía desayuno gratis todas las mañanas. Su historia de cómo pasó de la pobreza en las calles de Atenas a la NBA ha sido comparada con unas probabilidades similares de enviar a un hombre a la luna o incluso a Marte. Fue en 2013 cuando fue reclutado el número 15 en la selección general para los Milwaukee Bucks y desde entonces se ha convertido en el jugador más exitoso de su clase. El dinero no comenzó a llegar de inmediato. En sus primeras dos temporadas, Janice se llevó a casa a un salario de casi 1.9 millones de dólares. Hablando sobre sus primeras compras, Janice le dijo a NBPA, Cuando los Bucks me recogieron en el aeropuerto en julio de 2013 me dieron un iPhone nuevo y tenía como mil dólares. Yo estaba como, wow, NBPA lo tomaré. Y después fuimos a Las Vegas y conocí a Larry Sanders ahí. Así que nos dieron viáticos para el viaje. Eran como 500 o 600 dólares. Y Larry estaba como, aquí tienes, torre. Y yo estaba como, wow, amo a la NBPA. Así de pronto tu vida cambia. Todo está siendo cuidado, pero me doy cuenta de lo bendecido que soy de tener todas esas cosas. En la temporada 2015-2016 su salario superó los 2 millones y el año siguiente 3 millones. Y luego en 2017-2018 más de 22 millones de dólares. Este fue su corte de un contrato de prórroga de 100 millones de dólares por 4 años. Aún así, durante esos primeros dos años, Janice vivió una vida humilde. Algo que es raro de ver en la mayoría de las superestrellas de la NBPA. Lo primero en lo que derrochó fue en un PlayStation 4 que compró por 399 dólares. Pero se sintió tan culpable por tener estos lujos mientras su familia seguía padeciendo que vendió su PlayStation y comenzó a concentrarse en cómo podía llevar a su familia a Estados Unidos. Algo que resultó ser un proceso muy difícil. Se les negaron las visas 3 veces y Janice estaba casi listo para empacar y regresar a Grecia hasta que finalmente recibió una buena noticia. En sus años de novato vivió con un presupuesto de 190 dólares por día y alquiló un departamento con su hermano, su mamá y su papá. Los muebles eran sofás y camas de segunda mano que le dieron sus compañeros y estaba manejando un GMC Yukon de 50 mil dólares. Por supuesto, el desempeño de Janice en la cancha le generó más oportunidades de seguridad y patrocinio. Al principio firmó un contrato con Nike que le pagó 20 mil dólares al año. Recientemente su contrato se extendió a una suma estimada de 9 millones de dólares en 2019 y lanzaría su propio zapato. También tiene acuerdos con BMO Harris, Tissot, Kronos Foods y varios más en su natal Grecia. ¡Hey Janice! ¡Opa! ¡Opa! ¿Saben que nadie hace eso en Grecia? Con todas las nuevas ganancias, Janice comenzó a derrochar un poco más de dinero. Un viaje al concesionario local de BMW en Milwaukee lo llevó a volver a casa con un BMW i8 negro. Le encanta este auto asequible y publica regularmente en Instagram sobre su auto declarando La última máquina de manejo, mi camino a las prácticas es suave y simple. Parece que incluso compró uno en plata para su hermano. Aunque el i8 costaría alrededor de 150 mil dólares, tengo la sensación de que Janice se lo llevaría gratis. Él marca su concesionario local de Glendale en las redes sociales y apareció en un comercial para ellos. Otras formas de viajar a las que Janice ha podido acostumbrarse es a volar en los jets privados. Ahora es un hombre de familia que está seguro de llevar y traer a su madre y hermanos por el aire de una forma lujosa. Janice también parece recibir entregas regulares de Red Bull a su puerta. Por supuesto, la compra más grande de Janice hasta la fecha fue su mansión de 5 habitaciones en Wisconsin, que le costó 1.8 millones de dólares. Construida en 2005, la casa de casi 10 mil pies cuadrados está a solo 15 minutos al norte del centro de Milwaukee en el área de River Hill, la cual está considerada como uno de los suburbios más prósperos de Milwaukee. Janice compró la mansión del exjugador de los Vox, Mirza Teletovic, quien había comprado la mansión en 2017 por 1.6 millones. Las comodidades incluyen piscina, casa de huéspedes, cine en casa, sala de juegos, bodega, garage con calefacción y taller. Aunque la casa pertenece a un compañero de equipo, Janice ya no duerme en las camas antiguas de sus amigos. Se compró esta enormidad y la compartió con alegría a través de sus redes sociales etiquetando a la compañía de camas de lujo de donde la compró, quienes se describen como los Rolls Royce de las camas, algo que se me hace bastante acertado. Otras fuentes de ingreso incluyen su canal de YouTube, tiene uno con su nombre y otro que comparte con sus hermanos. Ninguno de los dos canales realmente ha despegado, pero sí está generando algo de dinero extra con eso. No son los millones, pero es algo. Es difícil no enamorarse de la actitud humilde y la ética de trabajo de Janice, quien se ha convertido rápidamente en uno de los grandes de esta generación. Y no es una sorpresa ya que la familia de Janice es de la misma tribu nigeriana que el gran Hakim Olayuwon de la NBA. El nombre de la tribu es Yoruba y fue Olayuwon quien hizo el descubrimiento y le dijo a Undifide, su apellido que es Yoruba se escribe a Detokumbo, significa la corona ha regresado del extranjero. Estoy seguro de que los nigerianos están muy orgullosos de él, especialmente por la forma en que se ha comportado y por cómo ha dominado la liga. Él ha logrado mucho en tan poco tiempo. Y la verdad es que sí, Janice se me hace súper humilde, muy talentoso y un campeón del que seguramente seguiremos escuchando mucho en el futuro. Esta fue la lujosa vida de Janice Adedokumbo. Gracias por haber visto el video, ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes, también compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!